El día de hoy me levanté y dije, ¿por qué no como por 24 horas de un solo color? Y este reto no lo iba a hacer solo. Y en la casa de mi amiga Mariana Ávila agarró una ruleta y ahora que nos escoja qué color vamos a comer durante 24 horas. Y esto pasó. A ver, Mariana, vamos a ver qué te toca el día de hoy para comer. Estoy muy nerviosa. No me gustó nada. ¡Verde! ¡Verde que no! ¡Córtale, córtale! Yo creo que va a comer moco. Voy a terminar muy fit. Ah, veremos qué sucede. Vamos a darle que te toca a mí y... Plátano. Excelente. Me encanta. A ver, plátano, qué color. A ver. ¡Rojo! ¡Eh! Esto es trampa. Así que vamos a ir ahora mismo al supermercado y nos vemos ayer. Ayer fui al McDonald's y me dijeron... En el McDonald's no venden Donald, en el McDonald's no venden Donald, en el McDonald's no venden Donald. Bueno, ahí está Mariana. Yo creo que yo voy a hacer mejor comida que ella, así que acompáñenme a buscar mi cosa. Cuidado, cuidado. Ay, ay, ay. Yo siempre bien, joder. Bueno, empezamos un poquito mal de nuevo. Voy a hacer algo de color rojo. Rojo como el amor. ¡Ay, el amor! El amor es una magia. Una simple fantasía. Cantas bien feo. Es una luz. ¡Muah! ¡Muah! Amigos, bebés, tenés. ¡Ya deja de cantar! Vamos a buscar cosas rojas. ¡Y si compro esto! O sea, yo puedo comer malas. ¿No? Es que es malo el chiste, perdón. Si quieren, desuscribanse a mi canal. Bueno, amigo, tú lo pediste. Mientras tanto... Ok, estoy en el supermercado y lo que he encontrado verde ha sido... Creo que esto es mantequilla o algo así. No voy a comer mantequilla. Ok, a ver. ¿Qué puedo comer? ¿Verdes? Fácil, siento yo. Muy saludable. Es para mi gusto. Aquí hay como unos yogurts, pero... ¡No! ¡Es demasiado! Ok, esto creo que es verde. Estás más ciego que un murciélago. Bueno, me voy a llevar una de estas. Y ya. Y la leche se pinta de verde. Entonces, quedará muy espectacular mi desayuno verde. Ok, ya estamos en la parte de comida. Porque este Walmart está muy grande y no encuentro nada. ¡Qué bruto! ¡Póngale cero! Orange Crunch. ¿Esto es naranja o esto es rojo? Eso es naranja. Eso no vale. Esto. ¿Qué es eso? ¡Alcánzalo! ¡Alcánzalo! ¡No, no me gusta la fresa! Pero tienes que hacerlo. Es reto. Es parte del reto. ¿Quién? Y te pregunto. El burro que contestó. ¡Ay, si creen con tu pido! ¡Uy! Los doritos son rojos. Las saladitas son horneadas. Vamos con los doritos. Vamos con los doritos. ¿Y qué más? No sé con qué más. Voy a buscar una leche. Voy a buscar esta, que esta es verde. Bueno, la leche no es verde, pero tiene verde. Así que espero que cuente. Y si no, cuéntate. Voy a hacer una cosa así. No me importa. Me vale. Quiero hacer como de almuerzo una pasta de cena. Quiero hacer como un taco verde. Que sé que aquí en México venden como cositas así. Como para hacer verdes. No me vale madre. Así que aquí venden muchas cosas así como de nopal. Entonces voy a intentar conseguir unas tortillas de nopal. Espinaca. Yo voy a llevar un aguacate. No sé escoger aguacate. Tienen que estar como suavecitos, ¿verdad? Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? ¿Barritas? Barritas. Ay, pero no me gusta la frisa. Mi moto. Y la queso. Ok, aquí hay una gelatina. Que no, personalmente no me gusta la gelatina. La consistencia de la gelatina. Ay. Tengo hambre. No he desayunado porque para grabar el video siento que me voy a desmayar, chicos. ¿Qué sacrificaba? Ay, un aplauso a la Marti. O sea, siento que el window. ¿Por qué todo lo rojo tiene que ser de fresa? ¿Sabes desinfectarlas? Sí. No es cierto. Sí, sé. Me vas a matar con eso. No. Pues yo voy a comer, tú no vas a comer. Nos despertamos bravas, ¿eh? Bacon. Llegó. Un rompecorazón a esta vez. Yo llego a tu papi, Patti. Bueno, yo digo que podemos hacer chorizo picadito y hacer huevo y colorearlo de rojo. Ay, no. Bacana. Ok, voy a agarrar tomate. Yo nunca como tomate verde, pero voy a agarrar dos tomatitas para la tortillita. Bueno, esta fue la que conseguí. La verde. Pero quería otras que conste. Me llevaré una pesto verde de estas. Esta es una mayonesa verde que nunca me vi de probado. Ok, está bien. Llevaremos. Hola. Hola, Carlitos. Estamos pensando cómo se hace la gelatina verde. Yo ya tengo mis cosas, ¿eh? Compré una gelatina verde. Hasta pensé en ti. Te traje un suéter. Te traje esto. Te traje esto. Yo soy muy buena amiga. Y le voy a pagar tu verdad. Estúpida. Estúpida. Te odio. ¿Pero qué ha pasado? Algunos centímetros más tarde. Bueno, ya llegamos a casa y lo primero toca... Yo soy la mejor de desayunar, así que empieza ya esto. Quédate el like y leer en este huevo mañana. Ok, yo voy a hacer un lejito nuevo en el video. Y obviamente rojo, porque yo sí voy con las instrucciones. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Cuántos están aquí los platos? ¿Es tu capa? Decía comer verde, no que los implementos sean verdes. Cierto. No, no, no. Mira, aquí va a haber una ganada. ¿Verdad, Ros? Yo no miento por convivir. Mira, tú no mientas con esas cosas. Tú vas a decir que yo voy a ganar, ¿o viste? Y bueno, ya voy a iniciar el show. Yo voy a irme con un cereal. Así que no sé cómo abrir esta leche, cómo se abre esta leche. Y no, ya no somos amigas. Si antes éramos queridas amigas, ahora somos queridas enemigas. Bien. Yo tenía la esperanza de que mi cereal pintara la leche verde, porque obviamente, todo mi cereal obviamente es... Eso no es verde. Bueno, 50 años más tarde, yo puede ser que me como mi cereal. Ven, Ros, si quieres, vente aquí. Mira, aquí. Qué bonito, ¿no? Guau. Güey. Qué asqueroso. Oye, que me preocupa que esto es un sartén muy blanco. Oiga, la verdad es que esto... Mira, mi Hulk se atrevió tanto. Ya, ya vi. Con pura ropa. ¿Podrás? Jamás. Ay, no, mi chorizo. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Bro, te ayúdame con el chorizo. ¿Por qué te dices? ¿Por qué? Debería ser de mi equipo. Ella tiene a alguien que la ayude, ¿no? Ni es cierto, yo ni estoy aquí. Sí. ¡Se fue! Ese es el chorizo, gente. Ay, qué rico. Ahí está. Ahí está mi güeyito. Qué delicioso. Y sin sal, porque... Qué asqueroso. Soy Fui. Te falta el chorizo. El chorizo, sí, me faltó chulo. Está horrible. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Vamos a hacer esto. Vamos a cortar el chorizo. Aquí. Ahora voy a poner esto y... ¿Pueden rot? Porque yo así te compro. ¿Lo quieres o así está bien? Ay, mejor se me... Ay, no. No tuve nada de entonces. Espera. Aquí. Para que se cocine. Y ya pueda comer mi huevito con... Con chorizo. Ay, no. Tú eres demasiado intrigosa. Pero creo que el plato no quiere. Mira, está él. Está hablando ahí. Él quiere. Él quiere. Es que él sabe que yo cocino muy bien. Ay, a otro perro con ese hueso. Para allá. Para allá. Ay, Dios. Para allá, hijo. Para allá. Se está haciendo. Bueno, yo quiero dejarlo ahí. Voy a dejarlo unos minutitos. Y bueno, le voy a mostrar cuando mi platillo esté cocinado. Hay un poquito de chorizo en tu grasa. Dios. Dios, hay demasiada grasa. Se ve buena. Delicioso. Miren, yo tengo modales. Si alguien aún no está a la mesa para comer, yo no como. ¿Y a mí qué me importa? Ay, me escucha la tiquitiquita. Está muy caliente. Vamos a saltar éticamente al almuerzo que partan unas pardomitas. Bueno, el almuerzo, chicos. Obviamente, yo voy a comerme unas fresas con lo mismo. ¡Guau! ¡Qué saludable! Se ve que no eres mayor de edad y que no tienes que cuidar tu cuerpo y tu columna. Que me hablas que Dios decida. Yo me voy a preparar algo más saludable porque, mira, soy una chica fit que hace té verde. Me voy a hacer juguito de té verde y una pastica con pesto. Andamos bien preguntones, María Andrés. Yo voy a ganar su... ¿Eh? Despreza. De repente, todas se lo que hacían en este video. ¿Qué pasó? A ver. Vamos a limpiar todo esto porque... Rod me agitó la soda. Y entonces, bueno, ni modo. Me toca yo limpiar. ¡Permiso! Con permiso, marna. Ya estás en el suelto para mí. Voy a picar aquí mi tomate. Bueno, vayas. ¿Qué es esto? Esto no es tomate. Ese es tomate. Ay, la puta. Ya, vámonos, vámonos. No quiero nada de ti porque voy a perder si me como algo rojo. ¿Cuándo? Además, déjame decirte, chiquitina, que eso no es rojo, ¿eh? Eso es naranja. A ver si te vas al médico porque... ¡Ya, ya, ya! Cállate, 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 cállate. ¡Que me dejes un pelo! ¿Me haces? Ay, no. Maldita humana. ¿Qué alimentación quieres tú darle a... A personas que te ven tomando dorito con fresa? En el... En el alma ahorita, bebé. ¿Este es tu ídolo? El mío, sí. Hoy anda como muy brava. Muy enojona. Quiero estar pegando la edad. Si, estoy yo. Oye, ¿a quién le llamas viejo? ¡Mira! Verde, como tu conciencia. Conciencia ecológica. ¿Qué estás diciendo? Esta güera está loca. Estoy re loca. ¿Qué, ya les... Son chistes de Facebook, de señores de Facebook. Ay, ¿hay agua? Allá, en el filtro. Gracias. Vamos por agua, chicos. Agua potable. Perdí. Yo le voy a... Yo le voy a decir a Mariana. Me encantaría ponerle un poquito del queso. El queso verde no te lo manejo. Nos dejo ahora y vamos a la cena que es lo último del día de hoy. ¡No! Mi jugo, espérate. Nadie le interesa tu jugo. Ay, corta, Rota. Nadie le interesa. Bye. Adiós. Mi jugo. Vayan a ver cómo se sube. Mariana, queremos ya ver tu delicioso licuado verde. Porque se ve muy asqueroso. En verdad parece vomito de bebé. No mames, qué asco. Delicious. Y vomitable. Bueno, ya iniciamos con la cena. Y obviamente yo... Hola. ¿Cenarás eso? No. Se me quiere robar la comida. Mira. Ahora vamos a cenar. Y yo voy a cenar una gelatina con galletitas. Guau, qué saludable. Sí, súper saludable, hermano. Mi cena está súper elaborada el día de hoy. Voy a hacer algo que nunca he hecho y es como unas tortillas de nopal. Guau. Según aquí lo que dice es ponerle agua y ya. Yo no creo. Yo creo que hay que ponerle leche. No digas mamada. A ver. A ver. A ver, se ve. Se ve horrible. Es que todo lo verde se va con el toco, ¿no? Mira, cállate. Mejor, mejor. No voy a opinar nada acerca de tu comentario. Huele bien. No huele tan lindo, la gente. No muestro la presa. Vete a tu c***. ¿Qué vas a hacer? Voy a tomar aquí una copita. ¿Me la presas? ¿Y cuándo vas a echar lo que vas a echar? Ah, perdón. Ah, sí. Eres bien tramposa. Sí, no. Ahí está. No caerá en tu trampa. Estuvo cerca. ¿Y si le pones galletitas? Sí. Solamente que tú estás haciendo trampas porque a veces no son rojas completas. Y tu leche no era verde. Pero la pinté. Tic-tac-tac-tac en tu cara. ¿Y qué más que le tienes que echar? Yo creo que yo le hice y le tienes que echar agua. Ya le eché. Pero hay que buscar y echar agua. Ay, no. Yo he visto suerte, mi mamá lo hace siempre. Lo hace. Ya. Ay, déjame, me está molestando. Desde hace rato me está chingue, chingue. Ni modo. Mira. Mira, Susy. Mira, Susy. Yo creo que hasta aquí llegó nuestra amistad. Porque con mi camina nadie se mete. Me gusta cuando se enoja. Además. Ah, ¿cómo que estamos...? Ah, ah, mire. Esté es muy mala. Déjenme decirles. Ah, ah, mire. Está bien a esta. No, mira. Lo importante aquí es que lo que vas a comer tiene rojo. Así que partiste. A nadie le importa. No la comida ni la comeré. Nada que tenga rojo. Porque la que vas a perder eres tú. Es hora de elegir una ganadora. Ay, pues a ver. Obviamente yo. La ganadora definitiva de todo esto es nada más ni nada menos. Obvio que yo. Qué caro. ¿Qué? Pues sí, ya que comió. Se la pasó poniendo mi chorizo. Que lo preparé en la mañana. Gracias. Bueno, chicos. Hasta aquí llegó el video. Sí. Ay, gracias. María, chicas. No me invitan más. Está bien. No, no le pongas su brazo. Se es el editor. Quítaselo. A la orden, capitán. Suscríbete a este canal si te gustó este video. Para que no sea tan linda familia de Susy. Le ves que dan el like, por favor. Por todo el esfuerzo. No la pasamos demasiado. Y aquí les dejo los saludos de la semana. Hola, hola. Aquí están los saludos de la semana. Un saludo para Genny-edit JavierDuran7539 BellaquitosLove15964 Moichiro-toquito618 Wasa-12 DanCan1029 Tessa-eliot YariXD-nu2QU DianaBubuCF5727 Y por último para Camila Ayala243 Les mando un gran abrazo y muchos besitos. Y nos vemos en el próximo video. Y bueno, chicos. Hasta aquí llegó el video de hoy. Muchas gracias. Bye. Los queremos mucho. Aquí se despide Caro perreando. Bye. Adiós. Hasta luego.